Bueno, hemos tenido una muy buena reunión en la Comisión del Senado. Entendemos también de alguna manera representando la realidad de la región y especialmente las dificultades más importantes. Vamos a mirar mañana en una siguiente reunión las posibilidades que tenemos de apoyar a la gestión municipal. Valoramos el trabajo que han hecho los alcaldes apoyando la educación pública. Tenemos que seguir en la misma línea con tal de que los traspasos de los fundos de servicios locales en el año 2024 sean en buena forma. Así que vamos a buscar un conjunto de soluciones. Esto también tiene que ver con un proyecto de ley que vamos a presentar precisamente a través del Senado para poder hacer alguna restitución importante, por ejemplo, de los fondos de apoyo a la educación pública en el futuro. Esperamos que también sea un anillo para todos los alcaldes y alcaldesas de la región de Aysén. Bueno, para nosotros es muy importante actuar también como apoyo al trabajo que realizan las autoridades territoriales, especialmente los alcaldes. Junto al alcalde Uribe hemos gestionado una serie de reuniones tanto con el Ministerio de Deportes, con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional que va a tener actividades también en la región de Aysén durante esta semana. Y ahora con el Ministro de Educación, la Presidenta de la Comisión de Educación del Senado, la senadora Proboste, tenemos una serie de desafíos. Generar el apoyo respectivo para tener programas, planes de acción y también financiamiento que le permita especialmente a los alcaldes desarrollar su gestión de la mejor manera posible. Vamos a abordar una ley miscelánea de educación para enfrentar de la mejor manera el traspaso desde los municipios a los servicios locales de educación, para enfrentar el traspaso de la mejor manera posible. Para mí es muy importante, creo que han sido buenas gestiones. La Subsecretaría de Desarrollo Regional era una tremenda subsecretaría de apoyo a la gestión de los alcaldes. Así que esperamos que en la lógica también del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas se recojan particularmente las necesidades y grandes desafíos y proyectos de Aysén. Saliendo hoy día desde acá del Senado de la República, hemos tenido dos reuniones muy importantes. Una que tiene que ver con la Comisión de Zonas Extremas del Senado, donde pudimos estar ahí con la Ministra Sitchel, con los senadores de Zonas Extremas, planteando las diferentes dificultades y lo importante que es para nosotros el Plan de Zonas Extremas. Nos fuimos a la Comisión de Educación del Senado, donde se encontraba la senadora Yarna Proboste, también nuestra senadora Jimena Órdenes, el ministro de Educación, donde pudimos plantear enfáticamente todos los problemas y necesidades que tiene nuestra comunidad respecto a la educación. El traspaso que no contempla el tema del transporte escolar, ni tampoco contempla el traspaso de las orquestas infantiles, donde se van a abordar el ministro ya trabajando con el director de Educación, don Patricio Borque, ya trabajando en el área chica, de los recursos que son necesarios para poder terminar el año y también poder afrontar el traspaso. Nos vamos muy contentos, estas materias no se pueden tratar a nivel regional, porque no tenemos las soluciones, pero sí a nivel nacional puede estar contemplado en el próximo presupuesto estas mejoras que nosotros estamos solicitando.